Música Música ¿Cuál es la onda o qué onda? Pues nada, vamos ahi Platicando, echando las madres ¿Cómo te fue de vuelo? Vuelve ayer, pero se canceló el vuelo ayer y lo cambiaron para ahora y se retrasó hoy. Andaba en Indianapolis. ¿Vienes a trabajar o nada más de...? Vengo a tramitar la visa. A estas fechas siempre las vengo a tramitar. ¿Tuviste otras temprano? Sí, hice tempranito a Paty Chapoy. ¡Ah, cabrón! Y luego hice a Sebastián Yatra. O sea, hoy ya estuvo baleadito. Periodista, cantante y... ¿Ya estuvo Sebastián? ¿Yatra no? No, es la primera vez. ¿El micrófono se escucha? Te escucho bien. Grabando. Grabando audio, grabando video. Regalame una marca por todo. ¡Señoras y señores! Andrade Almas al volante con la escorpión de oro. ¡Oh! ¿Qué trancita? ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? Que sí se lo ponga con la alarma. Ah, sí. Que sí te lo pongas porque si no, no va a dejar de chingar esta mano. Entonces no me muero. Sí, que no quiere que te mueras todavía. O sea, se están grabando ya. ¡Alex! Pero tú todavía no traes máscara. Nada de lo que digamos ahorita será usado hasta que se ponga la máscara. Hasta que... Y que empiece a hablar así. Cuando empiece a hablar así es que ya está. ¿Cómo? No sé de qué estás hablando. Mientras no se preocupen. Ya se apagó y está. No, sí es de las nuevas nacidas. Un 10 es de las nuevas. Touch. Loba. Touch, touch, touch. Mi cuerpo es touch. Muchos youtubers. Ay, ya valió madre. ¡Hola! ¡Qué gusto volverte a ver! ¡No mames! Llegué ayer. Ayer llegué y me voy mañana. Voy mañana a la noche a Los Ángeles. Yo me voy el pasado mañana. ¿Para dónde? ¿Para Los Ángeles? Sí, voy a... Te digo que tengo un canal de cine que se llama Combo. Ok. Entonces voy a la premiere de Hawkeye. ¿Me gustan los Avengers y eso? No, no. Ah, pero no sabía de Hawkeye. ¿Cuál es esa? La del Rey del Arco. Ok. Que ha sido su propia serie. Es que, parce, yo siento que sacan un Avengers todas las semanas. Sí, sí. No sientes, así es. ¿Cómo sacan tantos Avengers? Sí, ya sé. Ya estamos grabando. Ya está. Estamos grabando ya. Ya me agarraron hablando de los Avengers. Jajaja. Parce. El video que acabo de subir era mentira. Era otra persona. Claro. Este... No sé quién me hayas grabado. Y no sé por qué te subiste a mi carro. ¿Quién eres tú? Perdón. Yo soy Santiago... Santiago... Yepes. Yepes. Ah, ya. ¿Eres TikToker seguro? TikToker. A huevo, ya. A ver, báilale. ¿Cuál quieres que...? Me las sé todas. Me las sé todas. ¿Ya estás? ¿Cuándo? Marca. No voy a agarrarse la pendeja a mi camarógrafo. Marca. Dale. Ahora sí. Ahora sí. Ya vayó. Pos, ¿qué pasa, Scorpión? No sé. Ah, no mames. Ya eres bien chilango, tú. Te demoraste bastante en invitarme. No, pero es que tú eres un pinche ocupado, cabrón. ¿Cuánto llevas montando gente aquí en el carro? ¿Cuánta gente has montado aquí en el carro? Primero fue... ¿Qué fue? Fue Hernán Cortés, no sé si lo ubicas. Hernán Cortés, el conquistador. Exacto. Junto con la Malinche, lo hicimos en pareja esa vez. También subí a Cristóbal Colón en ese tiempo. Ah, ¿vos cuántos años que tenés? Es que soy eterno, yo soy mortal. Ah, vos sos eterno. ¿Y por qué me dejaste tan hasta el final? Ah, pues porque estás muy chavo, apenas vas pegándote. Yo tengo entendido que tienes como ya... Pasado mañana cumples dos días de carrera discográfica, ¿no? Es verdad. No, casi tres campeones. Voy a estar a un día de cumplir tres. ¡Sebastián Yatra al volante con el escorpión dorado! ¡Amón! ¿Tú me modiste mi George? Espérame, amor. Deja chico el audio. Sí, señor. ¿Le dijiste, espérame, mi amor? ¡Monti! ¡Oh! ¡Ya salió el peine! Me hizo muy despechoso. Ya, me acabó el cariño, George. Espérame, mi amor. ¡Qué bonito se llevan! Esa es una relación muy buena. Erick, voy a hablar de tu micro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, sí, probando, sí. Andrea, por favor. Hola, 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 uno, 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 uno. Escorpión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ja, ja, ja! ¡Están casados y se llaman! Andrea Jareta. ¡Y él es Rubina, el ruente con el escorpión dorado! ¡Yeeeeee! ¡Yeeeeee! Seguimos en el mes de los enamorados. Soncia. ¿Qué quieres? ¿Te escucho a ti? Uno, dos, tres. A ver tú, Pedro, ¿qué ves? Señores, señores. A ver si no es que viven. Y amo la intensidad del fútbol. Ahí está. Tuya, mía. Tuya, mía. ¿Qué chingues se mueva el Martinole? Te escucho. El Martinole, ¿no me escuches? No, te escucho, no. ¿Por qué no me escuches? Espérame, déjame ver tú el body de tu micrófono. A ver si. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está el micrófono? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ahí está mi micrófono. ¿Cómo le cambio? ¡Una silla más llover, Gabriel! ¿Qué? ¿Por qué tienen caras así como... Pues como que están amputados los dos? No era fuerza de venir, eh. Si no, pregúntenle a Martinole. Bien, has dicho que no. Te ibas a traer mediocres, señores de televisores. Mediocres. Y no voy a venir, eh. ¿Qué te pasa? ¿Quién es este? ¿De aquí a todos, eh? ¿Eres el perro Bermúdez? Sí, es el perro Bermúdez. ¡Uy! ¡Una silla más llover, Gabriel! O sea, esto se ve todo, ¿verdad? Sí. A ver, porque yo estoy así como... Sí, sí, ese es guay. Ok. Ay, es que yo no entiendo esto de tecnología. Vale. Yo solo hago bailes de 15 segundos. Ay, ya le pegan mejor. Mira el carajo, Ricardo. Ay, cabrón, no mames. Ahora sí, ya llegó la hora de la jugosidad. La hora del peluche en el estuche. Y mira nada más, se vino adoque. Con mucho pinche peluche en el estuche. ¡Curro, está al volante con el escorpión dorado! Ay, no, gente, esto nunca me lo esperaba. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. ¿A poco ya terminamos? No, no preguntaste si me... ¿Puede que le borras eso? No, no, no le borras. ¡En exclusiva! No, no, no. Andrade se cogió a pagano. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Y nos vamos a despedir con un grito de guerra. Aunque no tengas peluche en el estuche, lo vas a gritar como si tuvieras. Y mágicamente hasta te va a crecer. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! No, pero es con peluche en el estuche. ¿Cómo, cómo? Con peluche en el estuche. ¿Quieres ponerle con? Porque yo quiero que salga. Ah, con peluche, ok. ¡Una, dos, tres! ¡Con peluche en el estuche! Sí, ¿por qué me quedas? Oye. Ya se le hizo más melena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corte! ¡Perfecto! ¡Ay, qué loco! Nos pusimos introspectivos, socialistas. ¡Socialistas! Oye, yo pensé que iba a salir yo aquí más quemada y cancelada que antes. ¡Ja, ja, ja! ¿Me regalan la foto para salir? Sí, señor. ¡Obvio! ¿Aquí mismo? No, abajo. Ah, ok. ¿Pero ya me quitas los micrófonos o estos te los dejo? Sí, ya. Es que se me atorgó el cable en una perforación. Además se me iba jalando todo el camino. Oye, si yo grabé cositas ahorita que estábamos en la calle, ¿si yo lo puedo subir de una vez o me espero a que salga todo? Eh, yo diría que te esperes. Y para que aprovechemos cuando subamos ya que esté... Sí que subir todo lo que tengamos. ¿Cómo lo pago? ¿Con pausa, no señor? Desbloquealo. No, déjalo ahorita ahí. Ahorita yo lo... Ahorita desbloqueo todo. Hay... Ahorita... ¡Peluche en el estuche! Doce esa mamada. ¿Quieres que ha gritar peluche en el estuche? ¡Si peluche en el estuche yo no tengo! Soy lampiño, pendejo Los guapos somos lampiños No me deformé, cabrón Corte ¿La apago o no la apago? Ya apaga la pala No se quitan las matas, déjame la foto Sí, la foto abajo Ahí va un perro, ¿no? Ahí va un perro de verdad Un perrito Bien puerto como pa que llame Nos despedimos con el grito de guerra ¿Cómo dice? Una, dos, tres Peluche en el estuche ¿Por qué me hice esto otra vez? ¿Qué te hiciste? Pues venir a este espacio No mames, porque quería ser famoso Se sabe hermano, se sabe Dios, Dios las bendiga Corte ¿Se me vio? ¿Qué pasó? Levantando el rating No, ya tengo El injerto Pues pásale tantito Bueno, sí, eso sí Soy bastante más peluda Ay, cómo he gozado Qué rico Sí, padre Muchas gracias Ya se pone serio Muchas gracias Después así Yo la cuarro No sé Muchas gracias Gracias, de verdad Nos despedimos con el grito de guerra ¿Te lo sabes? No Peluche en el estuche Tienes que gritar conmigo Una, dos, tres Peluche en el estuche Los queremos Una hora Ey, gracias por esto Me huevo Ya tienes toda la pinche El poder Yo estoy Tu mamá me ama, pendejo ¿Por qué? No te pones la foto Nada más Sí, señor ¿Ya apagó? Ya ¿Cómo es la foto? Muchas gracias Oye, para la miniatura ¿Cómo es? Para la miniatura ¿Y es aquí? Sí Aquí bajito Oye, estuvo brutal Mil gracias Oye, la verdad Casi me emocioné Con que me hayas dado El sombrerito Con que me hayas dado La máscara